Como usted ha dicho, compañero David, aquí tenemos que solucionar el tema orgánico, el tema sindical, aquí en la casa, ¿no? Ya yo creo que ya el tema del INRA ya, con el resultado que nosotros saquemos hoy, vamos a solucionar el problema. De repente hay un recelo en contra de la Central Provincial de Hermanos ahorita, porque lamentablemente la compañera Gregoria está apoyando a esta señora, que desconozco si vive aquí o no vive, o tiene parcela, o es afiliado, doctor David, aquí. Entonces, lamentablemente, yo pregunto eso porque debería estar por respeto la compañera Gregoria, la que es de la Central, la cabeza, está haciendo quedar mal a la institución, a la organización sindical, hermano. Sea para bueno o sea para mal lo que ha hecho o no ha hecho la compañera Gregoria y la otra señora, deberían estar dando la cara aquí, si es mentira lo que nosotros decimos o lo que ellos dicen. He llegado a ser a esta autoridad sindical provincial para darle solución y estar de las manos de ustedes, no para hacer avasallamiento o para hacer negocio con las tierras. Y además, compañeros, estas no son tierras fiscales para que vengan a ellas a imponer. Son tierras que han comprado uno con su sudor, compañeros, porque conozco. Y ni que hubiera tierras fiscales, hermano, tampoco, no podemos permitir esto. Que una sola persona se agarre las cosas. Y yo quiero escuchar de los comunarios si conocen a esta persona. Y además, compañero David, le pregunto así el tema orgánico, si ella es afiliada al sindicato, si tiene su parcela, porque lamentablemente esto ya sí es avasallamiento. ¿Ya? Sí o sí es avasallamiento. ¿Ya? Y compañero, por favor, necesito el libro de acta, porque en el Congreso esta compañera fue diciendo que era presidenta del sindicato agrario El Maguey, que no le creemos que era afiliado a Huendaz Rutú. Y sabemos que el sindicato agrario El Maguey, que aquí está el compañero Dima, cuando era el secretario general, se afilió, o antes de él, era afiliado a la 1 de marzo. De que, efectivamente, esa señora no la conocemos aquí. No tiene una cuarta de piedra. ¿Y por qué no hace eso? Es una injusticia lo que está haciendo. No es injusto. Yo tengo 85 años y no reconozco la posesión que él le haya hecho en esta comunidad. Le digo claritamente, compañero, de que no la conozco, no le conozco una posesión, no le conozco una propiedad bandrada, no le conozco nada. Así que para nosotros no es grata esa mujer en esta comunidad. Nosotros hemos venido a ver su conflicto que se le está formando a ustedes acá en esta comunidad. Estamos convencidos que ustedes son absolutos, si bien es cierto, tal vez no tienen papeles, pero ustedes ocupan la tierra. Ustedes están haciéndolo producir. Ustedes ayudan a mantener el mercado. Entonces, compañeros, sería un punto errado que las tierras digan que son tierras abatidas. No puede ser tierras abatidas si la tierra, el campesino, lo está haciendo producir. Algunos pedacitos que dicen que están sin saneamiento. Pero tienen trabajo, ustedes trabajan, así sean una hectárea, media hectárea, unas cuantas plantas de cítrico, pero ustedes lo están ocupando el terreno. Esa señora y la Gregoria Jancos, tal vez vamos a pedir a la inspección ocular al terreno, que nos muestren dónde son sus trabajos de ellos, desde qué año lo hacen producir. Le vamos a pedir testigos. ¿Quiénes lo conocieron y en esta comunidad? Indorulando. La sustentada primero de marzo es la parte más preocupada por ustedes, compañeros, porque yo fui al que vine y posesioné a este sindicato aquí. Y ese libro de acta que yo aquella vez le sellé tiene que aparecer. Vamos a desconocer, según el guapo recolutivo que saquemos de aquí, vamos a desconocer a la Gregoria Jancos. Porque esa señora no solamente aquí está haciendo pelear, ha tenido un proceso con Buendá Patriota Azurutú. Llegó el momento que se apropió de todos sus trabajos de los de Patriota. Y como en esos tiempos estaba en fuerza Evo Morales, se lo quitó el terreno a los de Buendá Patriota. ¿Y para qué lo quitó? Para que esté ahorita a abandonar. Y así quiere hacerlo acá con ustedes. Ellos me querían obligar el otro día, viernes pasado, me querían obligar que yo les firme unos papeles ahí en la federación. Yo, señor, no puedo firmar ningún papel mientras que yo no vaya y consulte con los comunarios. Ellos se molestaron a Gregoria y se molestó a la señora. Me vale aunque se molesten. Pero mi firmeza se va a sustentar el 9 de marzo. Quédame todo el apoyo a ustedes, compañeros. Gracias. Yo soy Julio César Cabrega. Julio César Cabrega Paz, hermano de la señora en cuestión. Lamento mucho lo que mi hermana ha hecho. Yo lamento y siento vergüenza ajena. Soy comunario. Desde mis 18 años estoy en la Tatiara. Y todo el mundo me conoce. He hecho trato, he trabajado con muchos aquí. Nunca he engañado un beso. Soy una persona bien digna. Y de eso pueden dar pez todos los parientitos con los cuales yo he trabajado. Mi familia, mi hermano Miguel Ángel, mi hermana Ester, y los demás están, puta, o sea, no sé, ¿no? Aparece este bicho así de un rato a otro y habla huevada y estupidece y pone en esta situación a la comunidad. El audio que tiene el compañero Landívar y que lo tiene Chichi, se los pasé yo. Porque tuvo la desfachatez de decirme no vas a titular nunca tu tierra. Nunca la vas a titular. ¿Ya? Sueñen que van a titular. ¿Qué quiere decir eso? Que la injerencia ya está planeada. Que lamentablemente nos van a entorpecer. Entonces Tomás Landívar le dije hace uso de eso como corresponda. ¿Por qué? Porque no puedo quedarme yo impávido, no puedo quedarme quieto viendo semejante cerruchango. ¿Ya? Ahora este... La familia la desconoce. Mi familia inmediata, mis hermanos que están conmigo, la desconocen. Nosotros no estamos con ella. Yo me desmarco literalmente del accionar que está haciendo mi hermana que está llevando a cabo. ¿Ya? Ahora, tocante a las tierras, a las famosas tierras. Bueno, aquí el que apellida Paz tuvo que haberle heredado las tierras. ¿Ya? Pero nosotros, me dice Miguel, anda y decirle, mi hermano mayor Miguel ya tiene 60 años, me dice, anda y decirle que nosotros en el Pacay nunca tuvimos un centímetro cuadrado. Nunca tuvimos un centímetro cuadrado. Si abuelito lo tuvo, fue él. Pero nosotros, yo soy un cristiano de casi 50 años, 49 años más propiamente, ¿ya? Yo nunca puse un pie en el Pacay. Lo que nosotros tuvimos y heredamos fue aquí en Barro Colorado, abajito, aquí en zona urbana. Ella... Bueno, nosotros hemos heredado de 8,152 metros, exactamente. ¿Ya? Fue algo más de 4 hectáreas dividido entre 5 hermanos. Y nos tocó de 8,152 metros cuadrados. Inmediatamente lo vendió. Inmediatamente lo vendió. Tenía aquí también otro lotecito que también inmediatamente lo vendió. ¿Ya? Nosotros, mi persona, yo, me quedé con mi pedacito de tierra. Le compré un tío, le compré a mi tía Josefa, le compré a mi tía Sara, le compré al final un parientito Jorge Paz. Bueno, y nos quedamos, pues, ¿no es cierto? Y hemos hecho vida aquí. ¿Ya? Compartimos la sociedad, tenemos amigos, tenemos todo. Aquí vamos a ver, y es mi amigazo. Usted certifique que su hermana no tiene un metro de tierra acá. ¿Lo certifico? Sí. ¡Bravo! Ya. Bueno, sería esa mi intervención. Tal vez no quiero monopolizar. Gracias. 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 Gracias.